Música Dichosa la persona que ha puesto su confianza en el Señor y sigue sus caminos. Iniciemos esta jornada en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 16. En aquellos días el Señor dijo a Samuel, ¿Hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl, si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena la cuerna de aceite y vete, por encargo mío a Jesús, al de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. Samuel contestó, ¿Cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me mata. El Señor le dijo, Llevas una novilla y dices que vas a hacer un sacrificio al Señor. Convidas a Jesús al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer. Me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo fueron ansiosos a su encuentro. ¿Vienes en son de paz? Respondió, sí, vengo a hacer un sacrificio al Señor. El Señor, purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Purificó a Jesús y a sus hijos y los convidó al sacrificio. Cuando llegó, vio a Eliab y pensó, Seguro el Señor tiene delante a su ungido. Pero el Señor le dijo, No te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo. Porque Dios no ve como los hombres que ven las apariencias. El Señor ve el corazón. Jesús llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel. Y Samuel le dijo, Tampoco a éste lo ha elegido el Señor. Jesús hizo pasar a Samá. Y Samuel le dijo, Tampoco a éste lo ha elegido el Señor. Jesús hizo pasar a siete hijos suyos ante Samuel. Y Samuel le dijo, Tampoco a éstos los ha elegido el Señor. Luego preguntó a Jesús, ¿Se acabaron los muchachos? Jesús respondió, Queda el pequeño, Que precisamente está cuidando las ovejas. Samuel dijo, Manda por él. Que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue. Jesús mandó por él y lo hizo entrar. Era de buen color, De hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel, Anda, úngelo, Porque es éste. Samuel tomó la cuerna del aceite Y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el espíritu del Señor Y estuvo con él en adelante. Samuel emprendió la vuelta a Ramá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos ante la elección y unción del nuevo rey. Es el segundo rey de Israel. Recordemos que Dios había elegido, A través del profeta Samuel, A Saúl, Que era un hombre grande, De estatura, De gran tamaño, Pero que había desobedecido, Había sido rebelde ante Dios Y por eso Dios lo había rechazado como rey. Ahora Dios nuevamente manda al profeta Samuel Para que elija a uno de los hijos de Jesús. Jesús es el papá de David Y de un grupo grande de hermanos. Los van pasando a todos, Pensando que los más grandes serán los más opcionados. Y sin embargo es el más pequeño, Es el elegido de Dios. Es Dios el que ha elegido a David. Y hay un detalle muy importante al final de este texto. En aquel momento invadió a David el espíritu del Señor. Es decir, Nos está diciendo la palabra de Dios Que con la unción viene la gracia del espíritu. Y ese espíritu va a acompañar al rey David. A mí me alegra mucho ver el momento de la unción De los niños en el bautismo. Ver la unción que se hace también en la confirmación con el santo Crisma Y la invocación del Espíritu Santo sobre los jóvenes. Me gusta mucho ver cuando se unge también a los enfermos Y cuando se unge a un ordenado, Ya sea diácono, sacerdote u obispo. Porque en esa unción está representada la gracia de Dios Y es una tradición desde el Antiguo Testamento. De tal manera que uno no alcanza a apreciar la maravilla de Dios Pero el espíritu toma la vida de la persona Como aquí tomó la vida del nuevo rey, de David. Salmo 88 Un día hablaste en visión a tus amigos He ceñido la corona a un héroe He levantado a un soldado sobre el pueblo Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado Para que mi mano esté siempre con él Y mi brazo lo haga valeroso Él me invocará Tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora Y yo lo nombraré mi primogénito Excelso entre todos los reyes de la tierra Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 2 Un sábado atravesaba el Señor un sembrado Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas Los fariseos le dijeron Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió No han leído nunca lo que hizo David Cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Aviatar Comió de los panes presentados que sólo pueden comer los sacerdotes Y le dio también a sus compañeros Y añadió El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado Así que el hijo del hombre es Señor también del sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Para entender este texto del Evangelio de hoy Y ese conflicto que hay entre Jesús, sus discípulos y los fariseos Que lo critican porque Jesús va caminando Y los discípulos van tomando espigas en sábado Es necesario que usted vaya al libro del Éxodo capítulo 20 Allá en el capítulo 20 encontrará la normatividad sobre el sábado En el versículo 8 del capítulo 20 del Éxodo dice Fíjate en el sábado para santificarlo Durante seis días trabaja y haz tus tareas Pero el día séptimo es un día de descanso dedicado al Señor tu Dios No harás trabajo alguno ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado Ni el emigrante que viva en tus ciudades Es decir, hay una orden En el libro del Éxodo está diciendo que el día sábado no se puede hacer nada Que es un día de descanso dedicado al Señor Pero Jesús no está violentando el sábado Jesús está renovando el sábado Está diciendo que en el sábado se puede hacer el bien No vaya a ser que el pueblo de Israel se quede solamente con la apariencia del sábado Y se le olvide que el sábado es el descanso para hacer el bien en el nombre del Señor Y por eso lo mejor es que acudamos a la primera lectura que escuchamos hoy Donde en el capítulo 16 del primer libro de Samuel que estamos leyendo en estos días Nos dice porque Dios no ve como los hombres que ven la apariencia El Señor ve el corazón Los hombres pueden ver la apariencia de la quietud del sábado Pero el Señor ve lo que hay en el corazón de la persona que guarda el sábado Nosotros los cristianos católicos que amamos a la Virgen María y la Eucaristía Sabemos que el domingo es el día que nos recuerda la resurrección Pero no para quedarnos en la quietud del domingo Sino para que celebrando la Eucaristía el domingo Para que celebrando la palabra que el Señor nos regala Nos pongamos en camino de amor para hacer el bien No es un día para la quietud Es un día para la acción Es un día para la misión, en la familia, en el ambiente donde nosotros vivimos Y si hay descanso es para un descanso sanador Es necesario que redescubramos el verdadero sentido del descanso en el Señor El descanso del domingo en el Señor es para que nosotros tomemos fuerza Y podamos vivir en el bien Podamos vivir según lo que Dios quiere Y realicemos la fraternidad, la solidaridad, la reconciliación y la paz que el Señor nos propone Por eso aunque los fariseos se escandalizan Él termina diciéndoles y enseñándoles Así que el Hijo del Hombre es Señor también del Sábado El Sábado se hizo para el Hombre y no el Hombre para el Sábado Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.